... Jacksonville, donde comienza la Florida, con 20 millas de bellas playas. Jacksonville tiene su centro de la ciudad frente al río. Tiene excelentes restaurantes, atracciones familiares, paseos en kayaks y lugares para divertirse y comprar. Si su idea de vacacionar incluye las playas, Jacksonville tiene varias opciones muy especiales. Algunas son la playa de Mayford, Atlantic, Neptune y, por supuesto, la playa de Jacksonville, que tiene un enorme muelle de mil pies para pescar y disfrutar de la vista. También puede recorrer tras aguas y playas en taxis marinos, lanchas de pesca o kayaks. Jacksonville tiene también un bello zoológico, la cervecería Budweiser y, para los amantes de la música, una orquesta sinfónica. Además de todo esto, también cuenta con fantásticos campos de golf, incluyendo uno de los más famosos, el TGC Softgrass. El área posee el mayor sistema de parques del país, donde los visitantes pueden apreciar caminando la historia de la ciudad y la naturaleza. Los amantes del arte culinario pueden disfrutar de excelentes restaurantes con exquisitas especialidades y vinos, tales como el restaurante Matthews o el River City Viewing Company. Comprar también es otra maravillosa opción en Jacksonville, porque aquí encontrarás tiendas y boutiques para cada gusto y presupuesto. Y allí hallarás desde lo último en la moda hasta antigüedades. Para alojamiento, el área cuenta con los gozos hoteles, resorts, casas y otras opciones. Jacksonville tiene mucho que ofrecer y no olvidemos que aloja también a una de las bases navales más importantes del país. Visita Jacksonville, donde comienza la Florida. Mi nombre es Joandra Pérez, de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos, que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un vestido bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos desde mil dólares hasta mil quinientos dólares, dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún, tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido. Tenemos hoteles de todos tipos de categorías igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El Destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno. Ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el Destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el Destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatur Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del Consulado Cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el Destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana. Tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también, en el caso de sus pasaportes, sus visas, llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos, hacerles todos los trámites que necesiten. Pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba. ¡Gracias!